¡Suscríbete! Que es un montón Pero lo que sí puedo contar Es que están cometiendo delitos a lo loco Y estos misiles que me están tirando a mí Que no me voy a hacer el superado Por supuesto que me impactan Y ustedes saben quiénes son Los que están tirando estos misiles Les va a volver a ustedes En forma de bomba atómica O sea, ahora está todo así Pero esto va a volver En esa dirección Lo que están haciendo es criminal Y con tal de tener un poco de cámara Más RTs Más AdSense No les importa nada O sea, son capaces de decir cualquier cosa Son capaces de cagarle la vida a alguien Que acusándolo de algo gravísimo Que no hizo Y quieren disfrazar como que sí lo hizo Y no Aparte, cuando se sepa la verdad ¿Saben cuánta cobertura mediática esto va a tener? ¿Cuántos tweets van a haber? Pocos ¿Cuántos RTs? Muy pocos, seguramente Porque la verdad Si no es morbo O sea, si no es algo horrible No da el mismo rating En cambio, el morbo Acusaciones falsas Sin importar que Le estás intentando destruir la vida a alguien Eso sí da rating Y ahí no hay ningún límite Se puede decir cualquier cosa Que puede ser cualquiera cosa Bueno, no Además, dicen que agarraron 89 pendrives ¡89 pendrives! ¡Es un montón! O sea, ¿qué soy? Una casa de computación Del año 2005 O sea, puede tener tantos pendrives ¿Qué tengo? Las temporadas de Riz Anatomy O sea, esto se convirtió en una cacería de brujas Pero ¿saben qué? Les va a pesar ¡Les va a pesar! Y a esta gente además No le importa defender víctimas Ni buscar reales pedófilos Violadores Asesinos Golpeadores Y esto va para abogades Y la justicia Porque si se importara realmente Las minorías Y quisieran defender A estas No pasarían cosas Como lo que voy a poner a continuación O sea, ¿qué estás dispuesto a hacer por un punto de rating? Por más views En un video de YouTube Por más RTs O sea, ¿estás dispuesto a decir mentiras de una persona Intentando destruirla Tirando todos unos misiles Que les van a volver Porque les van a volver Y muy fuertes Además, lo que hacen con esto Es entorpecer la investigación De la justicia Porque es verdad que hay una investigación Que está ocurriendo Que está muy bien La investigación no quiere decir nada Yo puedo denunciar a cualquier persona Por cualquier cosa Y la van a investigar Es eso lo que está pasando Pero poniendo todo esto Encima están entorpeciendo esa investigación Entonces yo me pregunto A esta gente ¿Les importa de verdad Las víctimas De las cosas más horribles Que pueden pasar en el mundo? ¿O a las víctimas Les chupan tres huevos Y lo único que sí les importa Es tener un punto más de rating Un RT más No les importa que Capaz esto entorpece una investigación Les chupa tres huevos Y voy a repetir algo Cuando yo pueda hablar Porque yo no puedo hablar Todas estas historias que dije Igual no estoy contando nada De lo que está pasando Realmente Cuando yo pueda hablar Va a haber troya Voy a hacer un video en Netflix No sé Tipo una charla en TED de una hora ¡Suscríbete! 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 Gracias.